Robin Ramírez e Ignacio González fueron presentados oficialmente como jugadores de Pumas. Acompañados del gerente deportivo Roberto Medina, ambos refuerzos expresaron su compromiso con el equipo. Creo que sí, la expectativa era esto. Bueno, ya estoy acá y ya mentalizamos ya lo que es Pumas. Y qué más, ¿no? Que aprovechar esta oportunidad que se me da. Incluso, el paraguayo Robin Ramírez recalcó que no le huye a la responsabilidad de ser quien haga los goles en universidad. Todo eso, ese es mi trabajo de hacer goles, para eso me contrataron y bueno, ahora ya trabajando ya para eso y ojalá Dios quiera que pueda meter muchos goles. Por su parte, Ignacio González reconoció que no será sencillo ganarse un puesto como titular entre los felinos. Trabajar fuerte, de día a día buscar un lugar en el cuadro titular. Finalmente, Roberto Medina aclaró que el volante que siguen buscando no es prioridad en el equipo, pero tampoco se cierran a ninguna contratación. La verdad es que el equipo ya está muy completo. Si bien es cierto que con la suma de ellos dos se ha complementado gran parte de lo que ha querido Toño. Por supuesto que estamos abiertos todavía a ver alguna cosa, no es una cosa imperativa, pero bueno, el equipo sigue todavía abierto a algunas opciones. Pero por lo pronto el equipo está muy bien y yo creo que prácticamente estamos cerrados. Con imágenes de Oscar Ramírez, informó para Récord TV, Carla Uceta.